Bueno, hemos presentado dos proyectos, uno que corresponde al barrio de la calle Iguazú y San Martín, un barrio que vemos que está en estado total de abandono, le pedimos al Ejecutivo que tome cartas en el asunto y le solucione este problema arreglando la calle, ya que en la inundación de este fin de semana pasado no han podido salir, en el día de ayer han llamado a la municipalidad para que les manden una máquina para que haga un pozo, para que pueda salir el agua de ese barrio, así que bueno, ese es uno, y el otro corresponde al basural que se está instalando en calle Sanguinete y Fischer, la verdad que es una vergüenza, no tendría que estar ahí ni en ningún otro lado, tenemos denuncias de vecinos que ven ratas por todos lados, moscas, ya que se tira cualquier tipo de residuo, así que bueno, que se tome cartas en el asunto también en ese tema. ¿Ese sector a quién correspondería? ¿Es un sector privado? Aparentemente es un sector privado, el concejal Gramiña no hace mucho había presentado una minuta que se puede hacer un estacionamiento en ese lugar, que lo veíamos todos muy factible, para que se mantenga limpio, bueno, no se ha hecho de parte del Ejecutivo, no se ha hecho nada hasta el momento, así que bueno, y ahora a raíz de todo esto se ha formado un basural, así que pedimos por favor que se tenga en cuenta eso. Con respecto a un poco el debate que se dio esta noche del tema de los desagües, ¿cuál es su opinión, digamos? Bueno, por parte de nuestro bloque hemos presentado un proyecto de ordenanza, no hace mucho, para que se destine el 30% para obras de desagües pluriales, que quede fijo, no solo para este gobierno, sino para los gobiernos que vengan en adelante, y bueno, todavía no se ha tratado, no se ha hecho nada, así que esperamos que se trate, porque las lluvias son más copiosas cada vez y estamos teniendo mayores problemas cada vez, así que... ¿Ese sería un 30% del presupuesto municipal? Bueno, ese 30% está dentro del presupuesto en el TGI, para que se destine ese dinero, para que, bueno, se hagan las obras y no se pueda decir a futuro, bueno, no tenemos, no se puede, no nos mandan, entonces nosotros mismos hacer nuestra propia obra de desagües pluriales. Estamos hablando de recursos propios de la ciudad, digamos. Claro, que se utilicen recursos propios de la ciudad como se hizo siempre.